¡Hola amigos de TSJT! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les voy a hablar acerca de los últimos rumores de el OnePlus 6, un teléfono que ya está confirmado que va a contar con un notch y vamos a hablar acerca del posible diseño que va a traer y claro, sus características técnicas así que vamos a comenzar Bueno amigos, comencemos hablando acerca de la pantalla del OnePlus 6 y se dice que este teléfono va a traer una pantalla con tecnología AMOLED y también con 6,28 pulgadas de tamaño ya en cuanto a la cámara frontal de este teléfono, se dice que va a ser de 20 megapíxeles y en cuanto a la cámara principal, se dice que va a traer una cámara dual de 20 y 16 megapíxeles con una apertura de 1.7 y hablando acerca del diseño de este teléfono, los materiales de construcción se dice que va a ser de cristal, tanto en la parte frontal como en la parte trasera y también se dice que va a traer un lector de huellas dactilares también en su parte trasera ya hablando acerca de los internos del OnePlus 6, posiblemente va a traer el Snapdragon 845 6 GB de memoria RAM y también un almacenamiento de 128 que al parecer no va a ser expandible también se rumorea que este teléfono va a venir con la última versión de Android, o sea la 8.1 y también con una batería de 3420 mAh o sea, una muy buena batería y bueno gente, eso es todo lo que tenemos acerca del OnePlus 6 y sus rumores comenten ustedes aquí debajo que opinan acerca de todos ellos y si sale cualquier otro rumor, como siempre les voy a traer un video hablando acerca de ellos recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TSCarTech y estáis bien y estáis bien y estáis bien